El efectivo se ve afectado. Vendimos nuestras existencias de autocartera por efectivo y, por lo tanto, el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo que, en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar el efectivo, hacer clic derecho y copiar el efectivo. Vamos a poner eso en la parte superior en H11, hacer clic derecho y pegar 123, y el efectivo que vamos a recibir es este 45,000 que podríamos hacer el cálculo una vez más. Voy a hacer el cálculo aquí, y va a ser igual a las 1500 acciones por 30 dólares por las que lo vendemos, lo que significa que obtenemos los 45.000 entonces, ¿qué va a ser el crédito? Bueno, ¿qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo acciones propias. Y tenga en cuenta nuevamente, se parece a cualquier otro tipo de acción en el sentido de que es una cuenta de saldo deudor. Es decir, si se tratara de cualquier otro tipo de acción, también sería un saldo deudor, pero a diferencia de si compramos acciones de otra empresa, aquí arriba sería una cuenta de saldo deudor en la sección de activos. Aquí abajo hay una cuenta de saldo deudor en la sección de capital de contra. Es una cuenta de renta variable, porque en realidad son nuestras propias acciones. Por lo tanto, tiene un débito en él. Tenemos que hacer que baje por la porción que vendimos. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso es un crédito. Así que voy a copiar eso, vamos a ponerlo aquí y hacer clic derecho y pegarlo, 123, y luego vamos a publicar la cantidad. Y una vez más, la cantidad va a ser esta, va a ser esta, 37,5. Pero podemos hacer el cálculo una vez más. El cálculo, voy a poner un negativo para que sea un número negativo, y va a ser la de 5 acciones que vendimos multiplicada por el costo, que, recuerden, fue 25 por 25 y se va de los libros para esos 37,5. Luego, por supuesto, nuestros débitos no son iguales a nuestros créditos. Si los resaltamos, podemos ver que en la barra de tareas, estamos desfasados por 7,005, necesitamos un crédito para igualar esto. Voy a hacer eso con lo que llamo la fórmula del tapón, o la fórmula del tapón, que es un negativo y luego una suma. Así que voy a la suma negativa. Así que voy a resumir estos, y luego el negativo, en lugar de un signo igual, volteará el signo, por lo que lo hará. Habría sido un 75 positivo y convertiré el signo a un 75 negativo, por lo tanto, los dos créditos ahora se suman a los débitos. Si sumamos el número positivo de débitos, menos el número negativo de créditos, sumamos cero, ¿y dónde vamos a contabilizar esta cantidad? Entonces, ese es un poco el problema en este caso. Ahora bien, ¿a dónde va eso? Necesitamos nivelar esta cosa y vamos a tener, en este caso, una cuenta que se llama Capital Pagado, Autocartera. Así que eso es lo que vamos a publicar esto. Voy a copiar esto y voy a pegar ese 123, aquí mismo. Muy bien. Así que ahora vamos a publicar esto. Así que primero tenemos el efectivo, vamos a publicar el efectivo. El efectivo ya está aquí. Va a estar aquí en la balanza de prueba. Vamos a publicarlo en la sección central en 7 y algo, por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él, vamos a ir al final y decir, más, luego señalar estos 45 mil, y esto es un débito. Eso es un débito. Son lo mismo. Por lo tanto, va a subir en la dirección del débito, luego podemos publicar el stock de tesorería. Así que aquí está la autocartera. Aquí está la tesorería. Recuerde, está en la sección de equidad. Vamos a hacer doble clic en el medio en 12 celdas, porque hay algo en ella, haciendo doble clic, vamos al final y más y hacemos clic en el 37.5. Eso es un mérito. Esto es un débito, y eso significa sus opuestos. Va a bajar. Luego vamos a tomar el capital pagado aquí, aquí está el capital pagado aquí. Vamos a ir a la columna de alojamiento en 13, y vamos a decir que esto es igual y luego señalamos este 7, 5, y eso va a hacer que esto suba en la dirección de crédito. Por lo tanto, mientras todavía tengamos una autocartera en los libros, podríamos tenerla pagada en capital. Si pagamos todo el capital propio, entonces vamos a tener que reducir ese capital pagado a cero, porque esa cuenta de capital pagado está, por supuesto, relacionada con el capital propio. Muy bien, volvamos aquí y veamos la próxima transacción que tenemos. La siguiente transacción fue en 822, vendió acciones propias. Así que vendimos más acciones de tesorería en 822, voy a poner eso aquí. 822 vendimos la cantidad de 3,005 acciones, y esta vez a 20 dólares. Así que vimos que lo vendí a 20 dólares, lo que podemos ver ahora que va a ser una pérdida, porque lo compramos por 25 años, así que vamos a tener una pérdida en eso. Calculemos esa pérdida. Así que ahora vendimos 3, 5 aquí en esta hoja de trabajo, y lo vendimos a un precio de venta, en este caso de 20. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual al número de acciones, 3, 5 por 20. Vamos a recibir 70,000 en efectivo, luego calculemos el lado del costo, esas mismas 3, 5 acciones que estamos vendiendo ahora nos costaron 25 dólares y recuerden, eso fue aquí, estas 25 de aquí, eso es 1. Y, por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a las 3 acciones de 3,005 por 25, y eso significa que nos cuestan 87,5. Así que ahora nosotros. Tener una pérdida. Calculemos cuál sería esa pérdida. Serían los 70.000 menos los 87,5. Tenemos una pérdida de 17,5. Tenga en cuenta que también podemos calcular esa pérdida diciendo, tomemos estas 3, 5 acciones, multiplíquelas por la diferencia del costo, 20 menos el precio de venta 25, lo que significa que estamos perdiendo 5 dólares por acción. Y si hiciéramos ese cálculo, entonces deberíamos obtener el mismo número 350, multiplicado por 5, y obtenemos ese número 717,5. Así que esa es otra forma en que calculamos ese mismo 17,5. Así que publiquemos eso y pensemos en eso en términos de una entrada de diario. Entonces, primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, lo vendimos, lo vendimos al contado. Vendimos nuestras propias existencias de tesorería por dinero en efectivo. Por lo tanto, el efectivo tiene un saldo deudor y tenemos que hacer que suba. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con él, que en este caso, sería otro débito, así que vamos a copiarlo. Voy a poner eso encima en H15, haz clic derecho y pégalo 123, así que la cantidad que vamos a recibir, es decir, recuerda, son los 70.000 que voy a calcular una vez más. Vamos a decir que es igual a las 3.005 acciones que vamos a vender, multiplicado por la cantidad que estamos recibiendo por acción de 20 dólares, así que ahí lo tenemos. ¿Qué estamos vendiendo en autocartera? Una vez más, es una cuenta de saldo deudor, que sería muy similar a si vendiéramos otros tipos de acciones. Sin embargo, está aquí abajo en la sección de equidad, en lugar de en la sección de activos, porque es nuestra propia cuenta de acciones contra capital. Tiene 87.5, y fíjense que vamos a tener que sacar toda la cantidad, porque vendimos todas las existencias de tesorería. Así que sabemos que el crédito va a ser 87.5, pero también podemos calcularlo, y obtendremos el mismo 87.5 aquí. Así que, en cualquier caso, sabemos que se trata de un débito. Tenemos que hacer que baje a cero, por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, lo que será un crédito. Así que voy a copiar esto en L12, haga clic derecho y copie. Vamos a publicar eso en H16, haga clic derecho y pegue 123, y una vez más, voy a hacer el cálculo por nosotros. Lo hicimos aquí. Hagámoslo una vez más. Vamos a decir que esto es un negativo de 3.005 acciones por 25 dólares, que es el costo por acción, significa que llegamos a 87.5. Recuerden, estamos vendiendo todos los que tenemos ahora, porque teníamos 5.000 en los libros, vendimos 15. Ahora estamos vendiendo los otros 3. 5.000, lo que significa que ya no tenemos autocartera. Por lo tanto, esto eliminará por completo las acciones del tesoro de los libros. Ahora bien, lo complicado aquí es que si sacamos las existencias de tesorería por completo de los libros, tenemos que limpiar el capital pagado, porque no tendría sentido para nosotros tener una cuenta de capital pagado relacionada con las existencias de tesorería, si no hay existencias de tesorería. Por lo tanto, cuando eliminamos por completo la autocartera, también tenemos que eliminar el capital pagado de los libros. Ahora, podrías estar diciendo, si destaco estos dos, digo el 70 y el 8075, tenemos una diferencia de 17.5, y la tesorería solo tiene 7.005, así que no podemos, vamos a tener que hacer algo más que eso. Vamos a tener que llevar esto a cero, y entonces todavía tendremos un tapón que vamos a tener que poner en alguna parte, y que irá a las ganancias retenidas. Así que déjame mostrarte cómo se verá. Necesitamos. Sabemos que necesitamos que esto llegue a cero, y eso es un saldo acreedor. Tenemos que hacer que llegue a cero. Vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un débito. Así que voy a copiar esto en L13, clic derecho. Copia. Pon esto en H, 17, clic derecho, végalo 123. Tenemos que sacarlo completamente de los libros para lo que está en los libros, que es 7.5. Así que lo debitaremos 7.5. Entonces tenemos un problema aquí, porque los débitos no son iguales a los créditos. Está desfasado en 10.000, por lo que los débitos están en 7.5. Los créditos están en 8.7.5. Necesitamos otros 10.000 en el lado del débito. Así que voy a hacer nuestra función de suma negativa para calcular que 10.000 de nuevo, es igual a la suma negativa. Y luego resalta esto si eso nos dará el 10 y voltea el signo. Y luego, si resaltamos los débitos, suma 87.5. Y si lo resaltamos todo, suma 0. Ahora la única pregunta es, ¿dónde vamos a poner eso? Y, una vez más, ese tapón básicamente va a ir a las ganancias retenidas. Vamos a poner eso en las ganancias retenidas. Así que voy a copiar las ganancias retenidas y ponerlas en H, 18, hacer clic derecho y pegar los 123. Muy bien. Así que publica esto. Conseguimos el efectivo a los 70. Aquí está el dinero. Aquí está el efectivo en el balance de prueba. Vamos a publicarlo en la columna del medio, así que estamos en 7. Voy a hacer doble clic en eso, ir al final más y luego hacer clic en 70.000 mil y entrar. Luego vamos a ir a la autocartera. Así que la autocartera ya está aquí. Está aquí en el balance de prueba. Aquí es donde queremos publicarlo. Voy a hacer doble clic en eso, ir al final y más y señalar esto. 87.5. Deberían reducir el stock de autocartera a 0. Así que sacamos las existencias propias de los libros. Ahora hemos vendido todas las acciones. Luego vamos a contabilizar el capital pagado. Aquí está el capital pagado. Aquí está en el balance de prueba. Aquí es donde queremos publicarlo. Algo hay en él. Así que vamos a hacer doble clic en él, ir hasta el final y más y luego señalar esos 7.5 que deberían reducir este equilibrio, una vez más, a 0. Y luego tenemos que conectar esta última cantidad de ganancias retenidas a esto en 14 ganancias retenidas en la prueba, saldar, hacer doble clic en él. Ir al final y más, señalar el 10.000 e ingresar está bien. Así que ahí está ese. Tenemos una transacción más y tenemos que detenerla. Y eso va a ser en 9.4, que dice que declaramos un dividendo por accionista de 2 dólares, por lo que tenemos otro dividendo de 2 dólares que ahora estamos declarando. ¿Y qué va a pasar cuando declaremos el dividendo? Si lo pensamos, vamos a decir, ¿se ve afectado el efectivo? Y en este caso, no, no es efectivo. Porque lo declaramos, aún no lo hemos pagado. Por lo tanto lo que tenemos es una obligación. A partir de la fecha en que declaramos el dividendo, dividendo, estamos obligados a pagarlo. Por lo tanto, tenemos una cuenta de dividendos a pagar, y es una cuenta de pasivo. La cantidad tiene que subir porque debemos más dinero. Las cuentas de pasivo tienen saldos acreedores. Para que suba, vamos a hacer lo mismo, que en este caso es otro crédito. Así que voy a copiar el pago a pagar. Vamos a poner eso en la parte inferior para que podamos acreditarlo correctamente, hacer clic y pegar 123, por lo que la cantidad que vamos a pagar ahora. Y la pregunta es, ¿ya sabes, cuántas acciones están en circulación una vez más? Y sabemos que podemos ver que tenemos el stock común de 500.000 con un valor nominal de 10. Así que 500.000 dividido por 10, significa que hay 50.000 acciones y no hay acciones de tesorería en circulación en este momento, porque estas 5.000 que compramos, las vendimos aquí, lo que podemos ver en los libros aquí, porque no hay dinero en las existencias de tesorería. Por lo tanto, tenemos 50.000 acciones en circulación. Así que va a ser un cálculo bastante simple. Vamos a voltear. Voy a darle la vuelta al signo haciendo menos 50.000 acciones por 2. Son esos 100.000 ahora vamos a debitar algo por los mismos 100.000, y ¿qué vamos a debitar? Vamos a debitar las utilidades retenidas. Así que recuerda qué son los dividendos. Es similar a un sorteo para un propietario único, donde estamos dando el dinero que ha ganado la empresa a los propietarios, que en este caso son accionistas. Las ganancias retenidas representan la acumulación de esos ingresos a lo largo de la vida de la empresa que aún no se han distribuido. Tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, y así distribuir ese valor a los dueños, que son los accionistas. Así que voy a copiar las ganancias retenidas y pegarlas en H20, haciendo clic derecho. Péguelo. 123. Ahora lo que hay que tener en cuenta aquí es que esto, esto, declaramos el mismo dividendo de 2 dólares. Pero, por supuesto, aquí pagamos los 100 en lugar de los 90 cuando declaramos un dividendo de 2 dólares aquí el 2 de enero. La diferencia es que cuando hacemos clic en declarar este dividendo aquí, teníamos acciones propias en circulación, y cuando declaramos este dividendo aquí, no tenemos ninguna acción en tesorería en circulación porque las vendimos de nuevo. Muy bien. Vamos a publicar esto. Así que vamos a publicar las ganancias retenidas. Aquí está en el balance de prueba. Aquí es donde queremos publicarlo en 14, vamos a hacer doble clic en eso, ir al final y más, y luego señalar estos 100 mil en ganancias retenidas, e ingresar las ganancias retenidas. Baja. Estamos desequilibrados. Vamos a publicar las acciones ordinarias pagaderas aquí. Y aquí están las acciones ordinarias a pagar. Vamos a hacer doble clic en el 9 doble clic, ir al final y más y señalar esto, 100 mil créditos, llevando el saldo de crédito en la dirección del crédito a 100 mil y volviéndonos a equilibrar aquí abajo. Estamos. Vamos.